Hola, ¿qué tal? Soy Marisa y hoy vamos a hacer una receta nueva con nuestra Thermomix. Vamos a hacer un arroz caldoso con mejillones, cocina manual. Ya veréis qué fácil y qué rica sale con Thermomix. Bien, pues para hacer esta receta necesitamos dos ajos, necesitamos 100 gramos de cebolla, aquí hay algo más, hay unos 130, una cebolla entera, ya sabéis que aprovechamos todo con nuestra Thermomix. 50 gramos de pimiento verde, lo mismo, era un pimiento entero, pesaba un poquito más, pues lo ponemos. Necesitamos 50 gramos de aceite, la receta nos pide 60, ya sabéis que como nosotros siempre ponemos un poquito menos de aceite, pues vamos a poner 50. Necesitamos medio kilo de mejillones, ¿vale? Necesitamos también pimentón, necesitamos colorante, necesitamos 50 gramos de tomate frito, 50 de vino blanco, un litro de caldo de pescado y 300 gramos de arroz, arroz normal, arroz redondo del de siempre, ¿vale? Bien, vamos a empezar a cocinar. Vamos a poner en el vaso los dos ajos y la cebolla y el pimiento, perdón, la cebolla y el pimiento, ¿vale? Bien, y lo vamos a picar durante 4 segundos a velocidad 4. Vamos a picarlo todo. Bien, ya está. Vamos a bajar los restos que se nos hayan podido quedar en las paredes del vaso. Lo de la verdura os digo siempre, lo de picar la verdura es a gusto de cada uno. ¿Qué os gusta más picadita? Pues lo ponéis otro poco. ¿Qué os gusta como queda? Pues vale. La dejamos así. Bien, vamos a poner los 50 gramos de aceite. Así. Bien. Y ponemos la tapa. Quitamos el cubilete y ponemos en el baroma, ponemos los mejillones. Que se nos queda uno. Ponemos el baroma en su posición y programamos. 15 minutos. Temperatura baroma. Velocidad 1. Vamos a hacer el sofrito y a cocer los mejillones. Bien, pues ya está. Ahora lo que hacemos es retirar el baroma. Reservamos, ¿vale? Y vamos a echar el pimentón. Vamos a echar un poquito de pimentón. Así. Echamos el colorante. Un poquito de colorante. Echamos también el tomate frito. Y el vino blanco, ¿vale? Y ahora programamos. Vamos. Y lo ponemos 5 minutos. Temperatura baroma. Velocidad 1. Vamos a hacer nuestro sofrito aquí bien. Bien, pues ya está. Ahora lo que hacemos va a ser vamos a echar el caldo. Vamos a echar el litro de caldo de pescado. Así. Y vamos a programar otra vez, ¿vale? Lo ponemos otra vez. 10 minutos a 100 grados. Velocidad 1. Vamos a hacer el caldito con todo lo que tenemos dentro. Bien, pues ya está. Ahora lo que vamos a hacer va a ser añadir el arroz. 300 gramos de arroz. Ponemos el arroz y programamos otra vez. 13 minutos. 100 grados. 100 grados. Giro inverso. Ya sabéis que al ser cocina manual el giro inverso lo tenemos que poner nosotros. En la rueda de las velocidades abajo está el dibujo de las cuchillas. La apretamos ahí y ahí sale, ¿vale? Y velocidad. Cuchara. Vamos a terminar de hacer nuestro arroz. Bien, pues ya ha terminado. Y ahora lo que vamos a hacer... ¡Uy, qué pinta! Va a ser poner el arroz en una fuente. Así. ¿Qué me huele? Ahora ponemos los mejillones. echamos los mejillones. Los mezclamos con la espátula. Y dejamos reposar entre 3 y 5 minutos. Y a comer. Ya ve, a ver, que os lo enseñé. Mirad qué pinta que tiene nuestro arroz caldoso con mejillones. Ya veis qué fácil y qué rápido se prepara nuestro arrocito con la termomis. Bueno, recordaros que subimos un vídeo nuevo al canal cada día, que os suscribáis, que le deis a me gusta y que en comentarios, pues eso, podéis dejar cualquier cosa que se os ocurra. Ideas, recetas, sugerencias. Me encanta leer, de verdad, cuando decís que habéis hecho las recetas y que están buenas. No sabéis lo que me alegra, en serio, porque yo las hago, pues con la mejor intención del mundo para que veáis que con termomis podemos cocinar cualquier cosa. comida de diario, comida más especial. Ya veis, son las recetas que yo hago en casa. Comida, cenas, que son cositas normales. Y, claro, pues las hago con mucha ilusión. Y cuando leo que las habéis hecho, que las habéis probado y que están buenísimas, ¡buah! No sabéis qué alegría que me da. Bueno, pues eso, que os suscribáis al canal y que en comentarios dejéis cualquier cosa, ¿vale? ¡Chao! Gracias.